Hola que tal amigos, aquí vamos a hacer la prueba de rendimiento al Ryzen 5 5600G y con la gráfica dedicada RX 6600 XT Vamos a verificar aquí los gráficos, cabe resaltar que tengo un monitor de 1920x1080 Aquí todo está en gráficos altos, fíjense por aquí, algunos en normal, algunos en alto, fíjense en alta, fíjense Casi en su mayoría está en sus gráficos altos, fíjense amigos, aunque todavía se puede aumentar más Pero yo lo voy a utilizar en estos gráficos, fíjense ahí, vamos a verificar aquí que tenemos el Ryzen 5 5600G Fíjense, especificación del PC, ya, fíjense, GPU RX 6600 XT y Ryzen 5 5600G con 16 GB de RAM Dos módulos, 8 más 8, ya, ahí está, fíjense amigos, así que comencemos ¡Para, parad! ¡Por favor! ¡No, no, no! ¡No! Voy a hacer picadilla Es mi día de suerte. Ahí va un regalo. Es mi día de suerte. 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 Es suerte. Es suerte. Es suerte.